¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy quiero que hablemos de algo muy importante para la música. Hoy vamos a hablar de las figuras rítmicas. ¿Te acordás de las figuras rítmicas que aprendimos en el jardín? A esas figuras hoy se les va a sumar una más. Porque nosotros aprendimos que las figuras rítmicas son muy, muy importantes en la música. Esas figuras nos dicen cuánto dura la canción. Porque son las figuras rítmicas las que nos dicen la duración de un sonido. Entre esas figuras rítmicas tenemos a la corchea, que es la más chiquitita de todas, porque solo dura la mitad de un tiempo. Casi siempre la tocamos de a dos en el jardín, con dos golpes. Después le sigue la negra, que la negra dura todo el tiempo. Entonces, cuando tocamos en nuestra mente, solo tenemos que pensar en uno. Así es. Después le sigue la blanca, que es un poquitito más larga. Cuando tocamos la blanca, en nuestra cabeza tenemos que pensar en dos tiempos. Entonces, tocamos la blanca. Dos. Son los dos tiempos de la blanca. Pero ahora se suma una más grande todavía. La redonda. Mirá, es como la blanca, pero no tiene el palito. Esta figura rítmica, la redonda, es la más larga de todas. Dura cuatro tiempos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tocamos la redonda, en nuestra cabeza tenemos que contar hasta cuatro. Entonces, tocamos la redonda. Una, dos, tres, cuatro. ¿Viste? Esas son las figuras rítmicas. ¿Te acordás? Que las figuras rítmicas también tienen silencio. No puede haber música si no hay silencio. La figura rítmica que nosotros aprendimos del silencio es el silencio de la negra. Que era un dibujo súper difícil. Este dibujito es el silencio de la negra. Cuando aparece, tenemos que hacer... Silencio por un solo tiempo. ¡Y listo! Eso es todo lo que nosotros tenemos que aprender sobre las figuras rítmicas. Porque ellas nos van a ayudar a jugar un montón de juegos con música y con nuestro cuerpo. Ahora, que ya aprendiste las figuras rítmicas, te propongo que en casa busques lápices, busques hojas, busques lo que más te guste para practicar sus dibujos. A prepararse con lápices y papeles para poder dibujar estas figuras rítmicas. Para hacer la corchea, hacemos una pelotita. La pintamos adentro. Esa pelotita va a tener un palito para arriba, así. Y un palito que va a bajar. Y listo. Esa es la corchea. Si queremos dibujar dos corcheas, hacemos lo mismo. Una pelotita. Otra pelotita al lado. Esas dos pelotitas van a tener dos palitos. Y esos palitos se van a unir. Y ahí tenemos dos corcheas. Uno y dos. Juntitas. Ahora vamos a hacer la negra. La negra también tiene una pelotita. Y esa pelotita va a tener solamente un palito. Así vamos subiendo ahora la blanca, que dura dos tiempos. La blanca, como dice su nombre, no va a estar pintada así como la negra. La blanca, la blanca solamente va a tener la pelotita vacía y el mismo palito para arriba. Y la última, la más grande de todas, ¿cuál era? La redonda. Y como dice su nombre, la redonda es solamente una pelotita, sin palitos. ¿Viste? ¿Viste qué fácil? También aprendimos el silencio de la negra. Este es el más difícil de todos. Así que muy atento. El silencio de la negra es empezando como si fuera una Z. Así para allá, baja y vuelve. Pero esa Z va a tener una pancita abajo. Mirá. Y ese es el silencio de la negra. Estas son todas las figuras rítmicas que aprendimos hoy. ¿Te animás a dibujar tus propias figuras rítmicas en casa? Ahora vamos a jugar juntos a un juego. Tenemos que estar con mucho silencio y prestar mucha atención porque van a aparecer las figuras rítmicas y nosotros vamos a tener que adivinar cuál es la figura rítmica que está sonando. ¿Te animás? A ver, hagamos la prueba. Si suena este sonido, a ver. ¿Qué figura rítmica es? Sí, la blanca. ¿Por qué? Porque empezó en un tiempo y en nuestra cabeza tuvimos que contar hasta dos. ¿Viste qué fácil? A ver, probamos de nuevo. Escuchamos. ¿Cuál es? ¿Adivinaste? Redonda. La redonda. Porque en nuestra cabeza tuvimos que contar cuatro tiempos. Súper fácil. Ahora te dejo el juego para que puedas jugar en casa. ¿Estás listo? A jugar. Ahora escucha e identifica qué figuras son las siguientes notas. ¡Blanca! Redonda. ¡Blanca! Redonda. ¡Blanca! 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 ¡Redonda! ¡Negra! ¡Blanca! ¿Cuántas adivinaste? ¡Buenísimo! Ahora, ¿estás listo para hacer todos los dibujos de las figuras rítmicas? Y en el próximo videíto, seguimos aprendiendo con las figuras rítmicas. Les mando un beso y nos vemos en la clase que viene. ¡Chao, chao!